La candidata a la gobernación del Cesar, Alexandra Pineda y algunos integrantes de su equipo de campaña tuvieron un accidente de tránsito mientras viajaban en carreteras del Cesar cuando cumplían actividades proselitistas en el trayecto entre Santa Isabel y San Roque en inmediaciones del municipio de Curumani. Las causas de este percance vial al parecer fueron fallas mecánicas de la camioneta en la que se transportaban los antes mencionados. Según se conoció por parte de un comunicado oficial, Alexandra Pineda y demás acompañantes no sufrieron heridas de gravedad. Mientras viajaba por carreteras del Cesar cuando cumplía con actividades proselitistas, la candidata a la gobernación por el pacto histórico Alexandra Pineda sufrió un accidente de tránsito en jurisdicción del municipio de Curumani. El percance vial ocurrió a las 4 y 30 de la madrugada de este viernes. En el vehículo implicado, además de la candidata, se desplazaba Brenda Mojica, Carlos Barbosa y Edelmiro Picasa, quienes integran su equipo de campaña. Según se conoció, las fallas en el automotor hicieron que el conductor perdiera el control de la camioneta y se volcara y saliera de la carretera. Alexandra y los demás ocupantes del automotor fueron auxiliados por un grupo de paramédicos a bordo de varias ambulancias y lo trasladaron a un centro asistencial de una población del Cesar. Mediante un comunicado se conoció que los lesionados están estable y se encuentran fuera de peligro. Bueno, hay una falla mecánica con el vehículo, el vehículo como que la dirección no le respondió, perdió el control. Nos salimos de la vía y chocamos contra un tronco que está aquí a la orilla, lo que hizo como que el carro quedara completamente destruido. Eso eran como las 4 y media, 4 y 40 de la mañana, de la madrugada, estamos específicamente en el punto, la quebrada de la victoria entre Santa Isabel y San Roque. Creo que de las personas que más afectadas se vio con nuestra candidata Alexandra, pero ratifico y soy muy enfático en que no pasó a mayores, todo está bien, pero ella fue una de las que se estropeó un poco más de los cuatro que veníamos en el vehículo. El conductor tenía todos los papeles al día, nuestro conductor también tiene todos sus papeles al día. Ya se hizo todo el proceso para que se lo llevaran por medio del seguro y está justamente en todo el rámite que se tiene que adelantar para ya llevarlo a Allentumar. Cabe resaltar que nuestra candidata es muy enfática en que cuando nos mostremos a un vehículo, todos estemos utilizando el cinturón de seguridad, que también fue una de las cosas que nos permitió garantizar que las cosas no pasaran a mayores. Efectivamente, nosotros nos quedamos todos en una misma casa la noche anterior y el conductor se fue a dormir a las ocho y media de la noche, porque salíamos muy temprano, entonces él fue una de las personas que durmió como todo el tiempo que debería estar durmiendo para estar descansado al momento de que saliéramos a carretera. Bueno, nosotros íbamos a cumplir una agenda o vamos a cumplir, si todo nos lo permite el tiempo, la situación y la salud de nuestra candidata, vamos a cumplir una agenda en el sur, en Aguachica, en La Gloria, en Pailitas, en algunos corregimientos de Chinichagua como Las Vegas y Saloa y posiblemente íbamos a llegar hasta el municipio de San Alberto y íbamos a estar todo el fin de semana en esta gira por el sur del departamento. Bueno, nosotros íbamos en un solo carro porque nosotros en nuestro modelo de campaña, en la forma en la que hacemos campaña, las caravanas nos esperan al momento en que llegamos a los municipios, entonces en ese orden de ideas, las caravanas iban a estar y cada uno de los municipios nos íbamos a estar llegando para el recibimiento de nuestra candidata y pues para posterior a eso, cumplir como toda la agenda que ya estaba programada, que son visitar emisoras, puertas a puertas, reuniones con grupos, sectoriales y gremios, adicional a eso al final del día como una reunión gigante, como con toda la administrancia, la simpatía de los simpatizantes en el proyecto político de nuestra candidata a la gobernación. Ella iba en el puesto de adelante, de copilota. Bueno, aquí ahorita mismo la ambulancia llegó hacia el punto, la estuvieron atendiendo, nos hicieron a todos. Vamos camino al municipio de Curumanía para que le hagan una revisión un poco más a profundidad. Sí, tiene algunos golpes, algunos hematomas, pero vuelvo y digo afortunadamente nada que pase a mayores.